Dispara Marcos, dispara a través de BBC Radio, señor Villalobos. Hagamos a ver, ¿no? Porque la gente, la gente de de Estados Unidos. Ajá. Dicen que el tío allá está canijo. No, está rindo. Entonces, con un poco de a ver, ¿no? Nos podemos calentar. ¿Quieren que bajemos? Sí. A ver, agárrense de las manos, vámonos. ¡Bien! Ándale, a ver. Mi suegro, el Puma. Primero a ver, ¿no? Gaby Soto desmiente haber sido infiel cuando grababa La Fuerza del Destino y que él no es papá de esa niña. Lo desmiente Gaby Soto, una nota de la asquerosa revista que ve notas. ¿Ok? Bueno, entonces Gaby Soto desmiente. Este, ¿y de quién es la madre? La madre es supuestamente, bueno, la madre de esa niña es una maquillista que trabajó en La Fuerza del Destino, quien asegura que durante el tiempo que estuvo Gaby Soto grabando allá, en Sonora, tenían lo que viene conociéndose como la relación sexual. Como lo que viene siendo el coico. Como que viene siendo el coito, ¿no? Yo ya perdí la fe en ese muchacho, fíjate. Pero que Gaby Soto, según esta mujer, lo describe como un muy buen amante y que vive lejos. Gaby Soto. Eso dice, por lo menos le echó su flor a Gaby Soto. Ya que lo pregó. Ya que lo pregó, le echó su flor a mi Gaby Soto. De hecho, él estaba en su casa ahí con su esposa y se iba así su topía así. ¿Hasta dónde? Hasta Sonora. Hasta Sonora, ahí. De repente, así, de repente. ¡Ay! Y pues era un venado que le había... Así. Así que era un venado contra su venado. Exactamente. Porque es el venas. Ahora, tenemos otro averno. El venado. Es el venado. Mira, otro averno. Súbelo.